Desde que comenzamos en el colegio, hay una cosa que nos miden desde el minuto uno, que es la comprensión lectora. ¿Por qué os digo esto? Pues porque me ha pasado algo muy curioso que además creo que nos interesa a todos. Estaba viendo el tema del que vamos a ver ahora, de los euros digitales, cómo se está atacando descaradamente al efectivo, y lo estaba comentando con un familiar. No voy a decir quién porque tampoco lo quiero dejar así un poco raro. Pero bueno, la cuestión es que me dice, pero bueno, ¿y qué pasa? Es dinero digital, no importa. Digo, vamos a ver, ¿para qué se está utilizando? ¿Para qué pretenden que se utilice? Para esto, esto y esto. Pero eso no quiere decir que nos vayan a quitar el efectivo. A ver, vuelvo a insistir, ¿para qué quieren que lo utilices? Para esto, esto y esto. Sí. Entonces, te van a acostumbrar a que ya lo estás haciendo, porque además precisamente es de las personas que no hacen más que utilizar la tarjeta y el teléfono para pagar. ¿Tú cuánto utilizas efectivo? Pues hombre, más bien poco. Pero ¿cómo voy a ir a pagar una barra de pan sin tener que llevar el euro? Es muy sencillo. Con tu monedero digital en tu teléfono. ¿Lo estás haciendo ahora? Ya, pero es que el de la barra de pan no me va a admitir que le pague la barra de pan, ¿vale? Con tan poquito dinero por la comisión que le cobran. Ay, amigo, pero es que aquí no hay comisión. Aquí lo que hay es simplemente vigilancia. Entonces, si tú tienes un medio de pago en el cual, sin pagar comisiones, puedes hacer ese movimiento, ¿qué pasa? Dice, ostras, eso es como el bizumbre, entonces. Digo, sí, lo único que eso lo ve el Estado. Ve todo lo que estás haciendo. ¿Cuándo compras? ¿Dónde compras? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Y me dice, ostia, nos van a quitar el efectivo. Digo, joder, menos mal, menos mal que te has dado cuenta. Nos van a quitar el efectivo. Esa es la última opción. Pero, directamente, ¿qué han hecho? Meter un tipo de moneda, competencia directa del efectivo. Pensábamos que nos iban a meter, de primeras, un euro digital, el cual, bueno, pues iba a pelear con el euro normal y corriente. Pero no. Va a pelear con los pagos menores de mil euros. Y ahí está el quid de la cuestión. Es decir, lo están haciendo de la forma más inteligente posible para que la mayoría de la gente que está aborregada caiga en su trampa. Y eso es lo que va a pasar. ¿Intentaremos por todos los medios el resto mantener el efectivo? Personalmente, sí. Yo siempre llevo moneditas. Si tocas mi bolsillo, siempre va a llevar moneditas. ¿Por qué? Porque sí. Porque no pienso pagar el parking metro en un momento dado si no son con monedas. No pienso pagar el pan sin monedas. No pienso pagar todo lo que puedo. Lo pago en efectivo. Punto pelota. Y esa es mi batalla. Igual que no tengo domicilio prácticamente por no decir nada. Me voy a correos, pago el recibo. Me viene el del ayuntamiento, voy a la puerta del ayuntamiento y pago en la parte de recaudación el recibo. Ya está. Me niego, me niego, vamos, contundentemente. Y en ese aspecto llevo haciéndolo pues más de 10 años. Más de 10 años. Ahora ya, cada uno que haga lo que crea conveniente. Yo creo que es una batalla que es de todos, que tenemos que pelearla todos porque si no, y más estos gobiernos que están viniendo ahora, me da igual un color que otro. No hablo de colores, hablo del tipo de políticos que tenemos, que son un auténtico desastre, los de un color y los del otro. Nos van a llevar donde nos van a llevar. Yo me niego y por lo menos pongo mi grano de arena. Pon esto el tuyo. Por cierto, si tienes alguna idea, te pido que me lo pongas en comentarios para que, oye, pues podamos llevar esto más allá, un poquito más allá. Porque además creo que al menos a toda la gente mayor que están puteando los bancos, más la van a putear con el dinero digital, creo que se merecen, por lo menos para que esa generación no lo pase mal, que no les roben su cash. Bien, dicho esto, tenemos una resistencia súper importante en Bitcoin, que bueno, ya lo estáis viendo, la estamos ahora viviendo, y habla Powell. Powell habla ahora, ahora vamos a ver en qué momento. En fin, todo nace y todo lo que nace proviene de una causa. Pues sin una causa nada puede tener un origen. Esto lo decía Platón. Es un poco como Wyckoff, ¿no? Causa, efecto. Todo lo que nace, nace de una causa, y esa causa genera un efecto. Nace una moneda digital por una causa. ¿Qué causa? El control. Te van a decir que es para que tus impuestos vayan al mejor sitio. Pues eso es como cuando votas, ¿no? Es que si votas esto, votas lo otro, no va a haber educación, no va a haber sanidad, no va a haber... Mentira, es falso, ¿vale? Pero bueno, la gente se lo cree, y como la gente se lo traba, pues pasa lo que pasa. Mira a la Argentina. Ahora, dicho esto, la causa, el efecto de esa causa, vamos a ver cuál es. Porque si esa causa es una CBDC, que además es programable y pueden hacer lo que quieran con ella, y luego la pueden amplificar hasta donde quieran, ahora vamos a verlo. Cuidado, cuidado. ¿Lo llegaremos a ver los que somos mayores? No lo sé, no lo sé, porque esto va a marchas forzadas, va a una velocidad tremenda. Mira, esto es un tren de mercancías que no para. Me interesa más que, oye, por lo menos los que seáis más jóvenes, tengáis ese concepto, y de verdad, no paréis de luchar, no paréis. La vida es una lucha continua. Ahora no os dais cuenta porque sois muy jóvenes, pero a medida que os vais haciendo mayores, lo vais a ver. Si no es por unas causas, es por otra. Vas a estar peleando siempre, por desgracia, ¿vale? Porque me gustaría estar de vacaciones, de vez en cuando, así, unos mesecitos. Pero la realidad es que hagas lo que hagas, y sobre todo si te apasiona, a mí me apasiona lo que hago. Yo por eso soy muy esclavo de lo que hago, pero relativamente, porque me apasiona, me gusta. Entonces, sarna con gusto no pica, como decía aquel. En fin, ten en cuenta, como Wyckoff, causa, acumulación, efecto, salgo disparado, causa, distribución, efecto, me voy para abajo. o el trading, en su más puro estilo y todo. En fin, chicos, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Uy, 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 que no se ve nada por aquí, por favor. Aquí estamos, aquí estamos. No me había perdido. Parecía que sí, pero no. Venga, me voy a quitar un poquito así, un poquito de helado, que yo sé que os gusta más, y a mí también. En fin, bueno, hacia el euro digital. Esta es la página web del Banco de España, la raíz, la página principal, el escaparate, hacia el euro digital. Eurosistema, y sus muerdas, ¿vale? Ya lo tienen puesto. ¿Qué pasa? Bueno, aquí si vas, te dirige, ¿a dónde? Al Banco Central Europeo. En español. Encima, lo tenemos en español. El euro digital. Y bueno, pues al final, tienes aquí una comedura de coco. El euro digital sería una forma digital de efectivo emitida por el Banco Central y disponible para todos en la zona euro. Pero lo que pretenden es que, os explico, el monedero del euro digital sea un monedero recargable. Desde tu banco, en tu banco puedes solicitar un monedero de este tipo, pero no solamente en tu banco, sino en cualquier entidad pública. Es decir, en tu ayuntamiento, en correos, puedes pedir una wallet y te generan una wallet. Claro, ¿por qué tiene que ser en un, en un, este oficial? Para que está enganchado a la blockchain o a lo que sea del estado y ahí pongan tu nombre, tu apellido, tal, a nombre de quién va, ese, te identifique digitalmente la wallet, ¿vale? Todo es muy bonito y para qué es. Bueno, el anuncio es maravilloso, bueno, está en YouTube y bueno, te dicen que, claro, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Que era uno de los puzzles que teníamos todos, que ya veremos a ver cómo se salta ese doble gasto, que a mí es una de las partes que me preocupa, entre comillas, ¿no? Me preocupa porque si lo puedes luego rellenar, imagínate, es decir, yo tengo una wallet la cual he recargado en mi teléfono sin comunicación ninguna, yo hago un pago y automáticamente mi wallet me ha sacado la pasta, pero mi wallet sigue offline y si yo vuelvo a recargar mi wallet y vuelvo a hacer un pago, ¿qué pasa? Yo no sé cómo van a controlar eso, pero bueno, imagino que exactamente igual que en blockchain offline también se podrá hacer. Bueno, no os interesa mucho, esto es todo muy maravilloso, ya os hice un vídeo sobre esto que se titula Ahora sí estamos jodidos. ¿Qué sería un euro digital? Sería un medio de pago electrónico disponible gratuitamente para todos, al igual que ahora vais a ver los bancos se van a cagar porque aquí hay algo importante, algo que es súper interesante, ¿no? Al igual, gratuitamente para todos, el medio de pago gratuitamente para todos, por eso os he dicho, se puede pagar la barra de pan perfectamente con el euro digital. Al igual que el efectivo en la actualidad podrá utilizarse en cualquier lugar de la zona euro, ofrecería seguridad y privacidad. Bueno, privacidad no, porque es una wallet que va a tu nombre, las cuales suben y bajan los números y punto. en una otra sociedad cada vez más digitalizada que a lo mejor es privado al principio. Puede ser, no digo que no, pero ya sabéis lo que pasa con estas cosas, ¿no? Luego se producirán robos, se producirán cosas y dirán, por tu seguridad, tiene que pasar un KYC si no hay que hacerlo desde el principio, que yo creo que hay que hacerlo desde el principio. ¿Por qué necesitamos un euro digital? ¿Cómo que necesitamos? No necesitamos un euro digital. Vosotros necesitáis un euro digital. Dice, ofreciendo dinero público para pagos digitales uno facilitaría la vida de todos los ciudadanos. ¿Cómo? ¿Cómo me va a facilitar la vida? ¿Cómo a ese chaval que como no tenía dinero porque no tenía batería en su móvil se electrocutó en un tren? ¿Así me van a facilitar a mí la vida? ¡Ostras! ¿Podríamos utilizarlo gratuitamente donde y cuando lo necesitemos? Ya veremos. Ello reforzaría también la soberanía monetaria de la zona euro y fomentaría la competencia en el sector de pagos europeos. Hombre, fomentaría la competencia no. Os estáis cepillando la competencia. Directamente os estáis cepillando. ¿Para qué narices voy a utilizar yo Visa o Mastercard? Si tengo el wallet digital estáis follándoos a la competencia. Estáis teniendo un intrusismo tremendo contra la competencia. Si la gente ahora resulta que bueno, pues Mastercard, Visa, etcétera, etcétera están ganando con esas comisiones con pequeños pagos de la compra de no sé qué, no sé cuánto ahora van a dejar de ganarlos. Os estáis cargando la competencia. ¿Cuánta gente va a ir a la calle por esto? Hay amigos. ¿Cómo funcionaría un euro digital? Dice Salman importante. Un euro digital no sería una criptomoneda puesto que estaría respaldado por un banco central. Una criptomoneda no significa que esté respaldado por una cosa o por otra. Una criptomoneda es una moneda criptográfica. Cuidado, es diferente. Pero bueno, como tienen que hacerlo para todos los públicos para que la gente lo entienda y ellos tener su versión, los bancos centrales tienen el mandato de mantener el valor del dinero independientemente de que sea físico digital. Pues oye, mal lo estáis haciendo porque continuamente no hacemos más que perder el valor. O sea que el valor del dinero no, no. Dice, claro, un euro siempre va a valer un euro, ya, pero es que un euro de ahora no es un euro de hace diez años. O sea que lo único que hacéis es que nuestro dinero pierda valor, con lo cual la gestión que hacéis es una puta mierda. Los criptoactivos no están respaldados ni gestionados por ninguna entidad central. Falso. Esto es totalmente falso. No están gestionados. Algunos sí. Y otros criptoactivos no están respaldados. Mentira, están respaldados. Muchos de ellos están respaldados. Y la mayoría, el resto, están respaldados también por la gente, por el valor que le da la gente. Exactamente igual que ese dinero. Está respaldado por el valor que le da la gente. Cuidado. En fin, no tienes garantía de que podrás canjearlos por dinero efectivo cuando los necesites. ¡Guau! Esta gente que ha escrito esto evidentemente sabe lo que pone. Yo jamás he tenido ningún problema para cambiar un criptoactivo. Pero bueno, en fin, esperemos que siga así y no lo tengamos nunca. En definitiva, os dejo por aquí la página directamente del Banco Central Europeo para que el que quiera seguir vomitando pues vomite un poquito más. Pero es importante tener en cuenta esto porque el euro digital cómo funcionaría te dice mira, imagínate que vas a un cajero automático y retiras 100 euros. El saldo de tu cuenta bancaria disminuye en 100 euros. Pero ahora tienes 100 euros en efectivo que puedes usar para hacer pagos. No tienes 100 euros. Tendrías 100 euros en digital, ¿vale? En este caso. El proceso sería el mismo para el euro digital solo que en lugar de convertir el dinero de tu cuenta bancaria en dinero efectivo lo convertirías a euro digitales que están dentro de tu teléfono móvil. Primer paso sería crear un monedero en euros digitales a través de tu banco aunque también podrías dirigirte a una autoridad pública designada, por ejemplo, una oficina de correos. Con lo cual, a los bancos número uno. Pero lo más importante en el de los bancos es este, ya lo veréis. Bueno, cuando hayas creado el monedero digital podrás empezar a hacer pagos. Cada vez que recibes dinero en euros digitales podrás conservarlo en el monedero en euros digitales hasta un determinado límite o depositarlo en tu cuenta bancaria. Te dicen hasta un determinado límite. Bueno, porque se supone que es cash. Entonces yo creo que si te dicen bueno, hasta 3.000 euros para que no puedas pagar más de 1.000 en efectivo a lo mejor con esto dejan pagar un poco más. Vale, podrás hacerlo manual o automáticamente. Los pagos en euros digitales siempre serían seguros e inmediatos tanto en tiendas físicas en línea o entre particulares. Esto está muy bien. Compras diarias, pagos entre amigos, salir al extranjero sin costes adicionales, ya están jodiendo las tarjetas, compras en línea, muy bonito, pagos recurrentes, límite a la cantidad. Aquí está el key de la cuestión. Se establecería un límite a la cantidad de euros digitales que un particular o una empresa podría mantener en su monedero en euros digitales. Esto contribuiría a evitar salidas excesivas de depósitos de los bancos. ¡Eh! ¡Pfff! No obstante, los usuarios que deseasen pagar importes superiores al límite establecido podrían hacerlo vinculando su monedero digital a su cuenta bancaria. Es decir, que al banco le dan por el puto culo. ¡Ya está! Así de sencillo. Tan sencillo como es el banco, es un medio intermediario guarro, guarriperris y lo van a convertir en un parias. ¿Vale? Esperemos que no. ¿Vale? Yo prefiero, sinceramente, sinceramente, a mí la banca no me gusta ni un pelo, pero un banco profesional, un banco en condiciones, creo que se estaría bien. Quizás esto les haga ponerse las pilas. Sí, pero bueno, al final el dinero es muy goloso. Bueno, vamos a ver esto. Declaraciones de Powell hoy 22.35. No sé a qué hora va a estar publicado este vídeo, en torno a las 20 horas más o menos, como siempre. Bueno, como casi siempre. Últimamente procuro cumplir los horarios para que no... Tal. Entonces, sobre las 8 de la tarde está esto, pues cuando lo empecéis a ver a las 22.35 que sepáis que están las declaraciones de Powell de la FED, con lo cual puede hacer algo que pase en el mercado para arriba o para abajo. Bien, por otra parte, ¡plaf! El SP500 se está yendo a tomar por saco. Vuelve otra vez a probar el soporte y un poquito más abajo que anteriormente. Sí que es cierto que hace tres días tuvimos una mecha un poquito más abajo. Vamos a ver qué pasa, pero tiene pinta de que hoy va a cerrar rojo, rojillo, rojete. ¿Vale? Ya veremos a ver cómo cierra, que lo importante siempre es cómo cierren las velas Bitcoin por su parte. Ya ha llegado, decíamos que, bueno, era importante para ver la potencia, la fuerza y las ganas que tenía Bitcoin, que ganas tiene mucho y potencia, un huevo también, del punto de cerrar pegados a la parte inferior del TP1. Aunque lo haga un movimiento lateral y caiga un poco, que sería lo normal y es lo que debería hacer, veis que ya el volumen de hoy ya no tiene nada que ver con el de ayer. Por mucho que queden seis horas, bueno, pues podremos subir a lo mejor al volumen del día viernes, más o menos, quizás un poco más, depende de cómo se mueva. Aunque ya sabéis que esto en 10 minutos de repente hace y se vuelve loco porque pase cualquier noticia, tanto positivo como negativo. Evidentemente, en el punto en el que estamos yo no creo que sea un punto de entrada, pero bueno, haya cada uno, toda la gente que está comprando aquí será por algo porque quiere acumular y le da igual y es a largo plazo. O el que hace DCA pues que le ha tocado el día de compra. Pues está bien. Y aclaraos una cosa, no, yo es que hago DCA. Bueno, entonces si haces DCA en el mercado bajista se ha ido acumulando poco a poco, ahora en el mercado lateral también y en el mercado alcista empiezas a acumular algo. No, 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 yo hago DCA pero yo he comprado 15.500. Sí. Una leche. Sabes que eso es mentira. Primero, que eso no es hacer DCA, es decir, esperar al mejor precio que tú crees para comprar, ¿vale? No es DCA, DCA es comprar todos los meses sin mirar el precio, da igual, porque tienes un precio medio. Ah, dice, no, yo el DCA lo empecé a hacer en 15.500 y compré en 15.500 y a partir de ahí pues todos los meses se ha ido comprando, con lo cual mi precio es cojonudo, es el mejor del mundo. Si tú te lo crees y a ti te vale, oye, pues para ti. Pero eso no es hacer DCA, DCA es cada mes, tú haces una media y punto, pero ahí te olvidas, ¿vale? ¿Hay que estar muy bien preparado para hacer eso? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿por qué? Porque tienes que estar preparado, como yo digo, para estar perdiendo durante un año. No, perdiendo durante un año no, normalmente perdiendo durante dos, uno de caída, uno de pérdidas y otro de subida que no consigues llegar al precio. A partir de ahí empezar a ganar. ¿Es una estrategia plausible? Sí, ¿es una estrategia que puede ir bien? Por supuesto que sí, ¿vale? Pero yo creo que para hacer DCA no es, no es comprar en mínimos. Comprar en mínimos es tradear en un plazo más largo. Ya está, ni más ni menos. En fin, ya vamos a las cosas por su nombre, creo que es importante, ¿vale? Bitcoin está en una zona de resistencia, ya medimos ayer los TP1 y el TP2 que está un poquito más arriba, por ahí arriba anda, ¿vale? No sé si llegaremos a él, ya veremos, de momento lo importante es dónde estamos. Después de este movimiento lo sano, lo sano sería volver y apoyarnos en la zona de 31 y medio. Sería lo sano. Si nos apoyamos en 31 y medio y somos capaces de ir a la alza otra vez y sobrepasar el TP1 podríamos empezar a pensar en el TP2 de momento. Tal y como estamos en una sobrecompra tan brutal, yo no pienso en eso, ¿vale? Yo no pienso de momento en pasar esta zona del TP1 que por la parte superior está en la zona de 35, bueno, 36, 35,950. Simplemente ahora hay que tener paciencia y hay que tener templanza porque en cualquier momento saltan las campanas. Os recuerdo que aparte de que hoy hable Powell esta semana tenemos datos muy, muy importantes y la semana que viene ni os cuento. Así que bueno, paciencia y coger a los toros, al toro por los cuernos que estaría, en este caso había que cogerlo por el culo y empujarlo. Bueno, el total market igual sigue dentro de la resistencia, por lo menos la inferior la tiene sobrepasada, está pegada al borde de la superior y no consigue, no consigue, no consigue, es algo que es totalmente normal y mientras Bitcoin rompa eso no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque la dominancia de Bitcoin está a tope, está todo el mundo en Bitcoin, está a tope, está yéndose para Bitcoin 54,40. Eso quiere decir que hay altcoins que no, pues las altcoins están muy bien, demasiado bien, están para la carrera que se ha metido Bitcoin. Bitcoin. Por otra parte el dólar index que sigue y sigue y sigue, la vela de ayer abrazado la anterior, la de hoy, sigue al alza, algo esperado. Y NJ sigue su camino al alza, muy muy bien. Las altcoins están en general bastante bien. Mina, pues bueno, de lo que ganó ayer pues es lógico que demasiado, esta mañana estaba perdiendo un poquito más, o sea que está bien. CTRS, CFX, bueno, pues intentando llegar a la zona de resistencia, Ki ya hemos visto esta mañana que estaba igual pasando a la zona de resistencia e intentando apoyarse en ella para seguir al alza. KNC, 5%, sobre el soporte si cierra por encima estaría bastante bien. Pero es una zona, no es un punto exacto, ya lo sabemos. Bueno, pues aquí tenemos también ECOMI, ECOMI que tuvo un buen pepinazo al alza pero de momento no es capaz de solventarlo y seguir arriba. Maker, un 3.75 a la baja, normal, está dentro de los planes, me encanta que los planes se hagan bien, presets, PLZ, y bueno, ya tenemos pocas pérdidas. En el lado positivo, PET, PET, anda no, Pepe, hoy va Pepe, 23, madre mía, Pepe, bueno, decía esta mañana el objetivo sería llegar a la zona de los 140 aproximadamente, vale, la línea de resistencia que tenemos ahí, ¿por qué? Porque estaba empezando a romper el soporte, entonces, bueno, lo suyo es que se vaya a esa zona, es un buen pepinazo, es un buen pepinazo y más para ser una meme coin, realmente no es nada. ¿Llegará a ser algo? No lo sé, tiene una gran comunidad y eso es lo que le hace ganar, ya está. Pepe, 18,78, sigue para arriba, pam, 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 después de la que está metiendo en este tiempo, bien, lleva cuatro días que vamos, que no se lo cree ni él, TRB sigue, vamos, imparable hasta el máximo histórico, en lo que le queda ahora mismo, ir a por él, porque ya tenemos cierre ayer al borde, bueno, por encima, en realidad, de los cierres anteriores, pero del precio de salida ya estamos por encima, objetivo, máximo histórico, en la zona de 166, 167, los Titan Arena, un 12,62, habrá más de uno, Erkasti y compañías, que luego están súper contentos que le meten caña a esto, Bonk, un 10,94, fantástico, lo está haciendo muy, muy bien, además, fijaros que la zona de resistencia es la que está pasando, ahora debería consolidar ahí, no debería de perder la zona y consolidar por encima, puede perderla de forma temporal, sí, pero porque vamos, dentro de una consolidación, Nordom Pet, también, muy bien, zona de soporte y para arriba, importante, uno y dos objetivos pasados, están en una zona de resistencia ahora mismo, clara, clarísima, lo cual, pues si consolidáis entre donde está y los 0,27 y medio, más o menos, de este pipote que hay aquí, pues estaría bien para luego intentar atacar la siguiente zona, si el mercado se lo permite, Solana, otra de las que están bailando muy, muy, muy bien, sigue el camino que teníamos marcado, de momento, a por el TP2, no hay tutía, sigue en sus 13, Ape, los manitos, alguien me preguntó ayer por Ape y por algo más, que joder, mira que lo apunté, pero no sé, me han tocado esta mañana los papeles y no sé dónde narices me lo han metido, Ape y la otra era importante, era una de las buenas, Ape era la chunga, Ape tiene una comunidad, X, que bueno, de momento, tiene que intentar, pues eso, romper línea de tendencia, que no la está rompiendo ni de lejos, creo yo, ha sido un buen cubero, si tuviéramos que tirar una línea de tendencia aquí, no la estamos rompiendo, la más acelerada, que sería desde este punto, porque si no nos saldríamos, es la que está en este momento intentando, intentando romper, pues, mientras no demuestra esa fuerza, difícilmente será entrar, no recuerdo cuál era el otro valor, ahora mismo no, qué rabia, qué rabia me dan estas cosas, pero bueno, el otro valor que me habías puesto, mejor que ahí, ¿vale? Ah, bueno, sí, era mana, mana, menos mal que tengo una memoria, todavía la mantengo, bueno, Naka, Naka, yo creo que, igual, es otra de las que van a partir la pan en este ciclo, va a hacer muchas cosas, estaros muy atentos a Naka, porque, jodo, tenerla en cuenta, tenerla en cuenta, porque va a ser el desarrollo de juegos, va a haber chicha, Ajix, también está muy bien, Anfi, muy bien, perfectamente, Link, Link, a mí se me ha escapado, hasta que no vuelva, no retorne, no tengo un retroceso, no voy a entrar en ella, pero en el momento que haya retroceso, entraré, Gala Games, Gala Games, creo que está muy, muy, muy barata, muy barata, que está en una zona todavía peligrosa, sí, la línea de tendencia, bueno, la principal ya la rompió en su momento, esta secundaria que hemos generado después, hemos abanicado, está en ello, ¿vale? O sea que yo la tendría muy, muy en cuenta, ¿vale? Que hay cosas nuevas, novedosas, seguro, sí, tenemos por ahí RIO, tenemos, tenemos, mira, fijaros, yo ahora mismo diría dos valores así, para que miréis, RIO, que es RIO Networks, podemos verla, por ejemplo, en Binx, y Ator Protocol, que la podéis ver, por ejemplo, en Coinx, 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 en Coinx, o en Bitget, también si tenéis Bitget, a NotBidget, 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 en Coinx, Coinx, ¿vale? Como referencia, ¿vale? Creo que son dos valores que pueden hacer cositas, PDX, MC, Zeller y Rose, que hay bastante gente en Rose, ha roto la resistencia, y sigue caminito hacia la zona de los 5 centavos, 5,46, creo que sería bastante bueno, pero bueno, está bastante desgastado, con mucha parte del mercado, cuidado, porque si hay una caída del mercado ahora, fijaros, que por ejemplo, valores que están rompiendo líneas de tendencia, que están empezando a hacerlo, podrían tener una caída a mínimos, se supondría un 30% aproximadamente, yo por eso todavía no estoy entrando en Alcoins, puede ser que se me escape, no importa, ya entraré en un rebote, porque de aquí hasta que llegue un año y pico, fijaros si queda subida, ¿vale? Storg, otra cosa buena, bueno, bueno, tú también andas por aquí, tú también andas por aquí, o sea, no es que me las salte, pero es que son muchas, ¿vale? Entonces, bueno, bien, en general, no es tan mal, hay alguna pérdida, pues a ver, ¿qué le vamos a hacer? Y los cortos de Bitcoin, de momento, empiezan a rebotar, pero de una forma muy light, recordar que esta línea que tenemos aquí, son los mínimos históricos, ¿vale? No hay, no hay más, ¿veis? Un toque, otro toque, son los mínimos históricos de los cortos de Bitcoin, o sea, la presión bajista está, que no está, simplemente no está, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, como actúe el mercado, y de momento, como parece que va, bien, si hay una noticia negativa, esto, de repente, se dispara, ya está, aún así, aunque hubiese una noticia negativa, es posible que esto no se dispare, ¿por qué? Porque tal y como están dándonos falsas noticias, no nos fiemos, no se fíe ni Cristo. Entonces, bueno, de momento, estamos ahí pegados al borde del TP1, vamos a terminar viéndolo en cuatro horas, ha intentado romper, ahora que sí, que no, que no, que sí, está el bordecillo, qué curioso, marcamos un TP, hacemos la medida con Fibonacci, desde unas zonas que dices, bueno, esto, y fijaros cómo hace perfecto de resistencia, la pasamos, hace perfecto el soporte, y ya veremos qué más hace después. Yo creo que lo tenemos que perder, para ir un poquito más abajo, y hacer una bandera un poco más grande, pero oye, si no lo hace, bienvenido sea. Fijaros en algo muy importante, mirad, en esta banderita, desde que cayó aquí, esto ha estado subiendo, ¿sí? El precio ha estado subiendo, pero, ¿qué ha hecho el volumen? Ha estado bajando. ¿Qué ha hecho el RSI? Y ha estado bajando, ¿vale? Eso que se llama divergencia, divergencias que buscamos, las tenemos en cuatro horas, las tenemos una hora, y nos falta que haya alguna en diario, que de momento no está, pero se está empezando a producir, al menos se está produciendo en volumen, ¿por qué? Porque el precio sube, y el volumen baja, eso es una divergencia, veremos a ver, si el RSI empieza a bajar, luego hace otro punch, tenemos un toque un poquito más arriba, y ya nos vamos para abajo, nos vamos para abajo, hacemos el retroceso, ¿a dónde podía ser el retroceso? Ya lo veremos, de momento necesitamos saber, conocer bien cuál es el máximo, no sé si es este, de este primer arranque, para ver hasta dónde podemos retroceder, así que no me rollo más, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y sobre todo, que la paciencia os acompañe, chao, chao.